¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a esta segunda toma del nuevo episodio de Ark Survival. Y volve el día de hoy. Estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo pasado, aunque realmente, déjenme explicarles, para los que no se enteraron, este capítulo lo estábamos intentando grabar ayer. Ya lo habíamos empezado a grabar, ya estábamos adentro de la cueva peleando y todo, acto siguiente, si no están al pendiente de las noticias, aquí en el lugar en donde vivimos, que es la ciudad de Aguascalientes, ha habido tormentas eléctricas todos estos días, entonces se fue la luz, hubo un apagón bastante tenebroso y se perdió la partida por completo. La luz no volvió hasta el día siguiente, o sea, se hoy, y hoy estamos intentando volver a grabar el nuevo episodio de Ark, y esa no es la única desgracia, espérense, espérense, regresen al mismo lugar. No es la única desgracia, no es la única desgracia, pueden ver ustedes que ya recuperamos nuestras cosas, bastantes de ellas, qué bueno, pero resulta ser que como mi otra computadora ya chispó, la otra ya valió, la computadora en la que estoy jugando ahorita mismo es nueva, también se los comuniqué por las redes sociales, el servidor de Ark corrió peligro, de hecho no quería funcionar al inicio, ahorita ya está funcionando, logré hacerlo jalar, pero resulta que cuando abrí el servidor ya funcionaba, pero no estaba ninguno de nuestros dinosaurios. Ni uno, ni uno, ese mono que ven volando allá arriba, es nuevo, se llama Ketsy 2, lo tuvimos que tamear con un señor, con un señor tapejara 4, creo que es el buen tape, es el buen tape 4, ya ni siquiera sé qué número es, la verdad, ya perdí la cuenta de eso, pero bueno, esas son tragedia tras tragedia tras tragedia y una cosa tras otra, ya, ya no voy a contar apenas, ya, se acabó, es la última vez que hablamos acerca de este tema, pero sí, la neta, cada día me doy cuenta más de que los dioses de Ark nos odian, chavos. Oye, ya no hay que serles tributo. No, ya por eso ya no hicimos fogata ahorita. Ya, adiós, adiós fogatas. Sí, ¿no? No, no, nosotros somos nuestros propios dioses de Ark. Somos nuestros propios jefes, nunca más, nunca más les rendiremos tributo a esos desgraciados que nada más nos traicionan. No, 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 solo confiamos entre nosotros. No escucho a Debrai, Debrai suena muy bajito ahora. ¿Por qué? Pues estás hablando muy bajito. Para mí también es... Los volúmenes están iguales, eh, pero Debrai se escucha menos, quiere decir que Debrai es el que ya está hablando más que la última vez. Vienen lobos, sí, vienen lobos. ¡Aguas! Adiós. ¡Aguas! ¡Uno más! ¿Quién más? ¿Quién más le va a entrar, eh? ¡Ah, pásate ya! Yo vi que había más, pero ya no vienen. No, sí, pero está... ¿Qué es eso? ¿Es un puerco o es un lobo? Está Yeti, aguas. ¿Dónde está? Ah, pero el Yeti, mientras no le hagamos nada a él, él no va a venir, eh. O sea... Eso, denle un plomazo en la jeta y con eso tiene. O sea, ya... Sí, híjole. ¡Ay, brima! Ya peló, ya peló, ya peló, ya peló. ¡Ay, ay, ay! Le alcancé a meter al reflazo, eh. Agradezcanme, agradezcanme. Lo malo es que yo ya no tengo luz en mi arma. Se me olvidó. Creo que por ahí tenía una lámpara todavía. Dice... ¡Uy, aguas! ¡Adiós! ¡Uy! Ya no nos sorpresó. ¡Oye, oye, oye, oye! Tiene una ventaja esto de que nos hayan regresado afuera de la cueva otra vez. ¿Qué? Que como que más o menos me acuerdo de dónde salían esos híndigos topos. Creo. Como que más o menos... ¿Qué hay aquí? ¿Ya vieron? Unos pantalones de piel. Ascendentes. Un montuero de ancillo. Bueno, ahí los tiramos. Bueno, los pantalones, déjenme decirles que yo sí me los llevo, eh. No tardan en romperme la armadura, así que... ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué dice la vida? No, feliz y contento, ¿no? ¡Ay! ¡Yo ni sabía! Yo una vez escuché los plomazos, pero no sabía. Tú andabas saludando a los viejos conocidos. ¿No lo macho? ¿Todo lo que me bajó a la armadura? ¡Chacos! Yo escuché los plomazos, pero no sabía. Bueno, señores. Ahí hay otro, mírenlo. Con su cara fea. ¿Dónde? ¿Ahí? Ah, caray. Nos está viendo con su cara asquerosa. Estaba. Hoy es el día de nuestra venganza. ¿Volvemos a la cueva otra vez? Hoy tiene que ser el día en el que por fin... ¡Lobo! ¡Lobo, lobo, lobo! Nada más era uno, ¿no? Era. Era uno. ¿Seguros? Aquí va a salir un teco. Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. ¿Se buggeó? ¿Mira cómo se buggeó? No. Yo no lo veo. Yo vi que dio como dos vueltas. Yo no lo veo buggeado. Los peligrosos van a ser los de aquí abajo, eh, al tiro. De hecho, creo que ya no hay nadie. ¿Se acuerdan que la otra vez estaba esto bien saturado de... Ahí está otro. Aquí está un mapache, aquí está un mapache. Lo veo. ¿Eh? Ya me pelea uno de este lado. ¿Se acuerdan que la última vez esto estaba atascado de dinosaurios por todos lados? Ya no hay tantos como la última vez, eh. Ya no los hay tantos. Qué bueno. Limpiamos, eh. A estos... ¿Creen que haya necesidad? Creo que esos de la izquierda ni siquiera hay necesidad de reventarlos, eh. Como que no juegan ningún papel aquí, así que bueno. Vamos a darles chance. El Yeti, sí. Los Yeti, sí. ¿El Yeti no se muere? ¿Ah, qué onda? Sí, sí, claramente le atí. Sí, claramente yo sí le atiné. ¡Oso! Ya peló. Mugrosos. Ya peló. Mugroso oso, mugroso oso. El mugroso oso ya peló. Ahí hay más lobos, eh. Ahí debe haber un tejón. ¿Un tejón? Un tejón como el otro día. El Omega también se acuerda. El Omega también se acuerda dónde estaban los... Los tejonos. Ah, bueno. Ahora que está limpia la zona, puedo seguir con lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que hoy es el día de nuestra venganza. Ahora sí, por fin nos tardamos bastante en conseguir... ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Eran dos. Eran dos desgraciados. ¡Ayuda! ¿Ya murieron? Sí, ya murieron. Ya murieron, ¿no? Apenas empiezo a decir cosas y me interrumpen. ¿Qué les pasa a estos monos? Viene un oso, viene un oso. Ya, peló. Ahora sí, ¿qué estaba diciendo por enémica vez? Ya no me acuerdo ni yo. Ah, sí. Que es el día de nuestra venganza. Por fin nos tardamos mucho en conseguir nuestras cosas. Segunda venganza. Pero conseguimos... Me parece que nos faltó algo. No, creo que sí lo conseguimos todos, ¿no? Es nuestra venganza. Segunda toma. Segunda. Bueno, no conseguimos las armaduras. La neta, las otras armaduras que teníamos estaban más chidas. Estas no lo están tanto. Faltan piezas, bueno. Faltan piezas fuertes. Esta va a pelar, de hecho. En cualquier ratito, esta armadura... No, sí. Mira, mi peto ya va a la mitad. Apenas empezamos y mi peto ya va a la mitad. Nada más con el ataque de esos tejones. Aguas, ¿eh? Aguas. La armadura esta no es tan fuerte como la que teníamos antes. Pero por lo menos nos servirá para seguir avanzando. El lado bueno es que... Aguas. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Ya? ¿Estoy fuera de peligro? Oigan, por aquí a por la derecha no vinimos, ¿verdad? ¡Vamos! No, no, no. Es un pez pescador que así rugen. ¡Yo también! ¡Aguas! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, me aventó! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya me quedé aquí! ¡Ya me quedé aquí! ¡Ya me quedé aquí! ¡Ya no me sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya aventaron a Debrak por allá! ¿Por qué se largó? ¡Por cobarde nada más! ¡No te largas! ¡Por cobarde! ¡Ya, ya me lo reventé! ¡Ya me lo reventé! ¡Ya pelo! ¡Ya pelo! ¡Ya pelo! ¡No manches! Ahora sí ya se me rompió la armadura, ¿eh? Ya, el peto. Mi peto ya está a punto de petar. ¿De petar? Sí, mi peto ya me lo peta, así que no esperen demasiado de mí en esta... A ver, vamos a aplicar la misma estrategia que en el capítulo anterior. Yo voy por delante, tanqueo, y ustedes se quedan a una distancia prudente para que si me llegan a estunear, ustedes inmediatamente se los revientan. ¿Qué es eso que está ahí flotando? Un pez pescador que tiene un yeti muerto. Debajo de... ¿Es un yeti? Un yeti muerto, hostia. Se me viene vaciado el cadáver. ¡Un oso! ¿Un oso? ¡Puro balazo, limpio! ¡Mira! ¡Pura bala fría! ¡Pura bala fría, primo! ¡Lo viste! ¡Lo viste, primo! ¡Lo viste! ¡Murió! Ahora, la pregunta aquí es... ¿Para dónde? ¿Se acuerdan dónde estaba el artículo? Creo que es por allá, ¿eh? Por allá se ve la onda magnética ancestral. ¿La ven? ¿Por allá? Ya fue. Vamos a darle por ahí. Entonces va a ser por aquel lado. Saltito. Saltito. Bueno. Buena, buena. Bien, buen salto. Uy. Todos con esas... Me asustan esas cosas. Cada vez que se avientan su rugito, me asustan. Los tejones. Ya me di cuenta que cuando están clavados en el piso, tu única esperanza es atinarles en el aire. Cual saltador de Fortnite, de esos que se la pasan saltando así con la escopeta. Tu única esperanza es atinarle en el aire. Un headshot. Sí, un headshot y ya, pelo. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, ¿eh? Al tiro. De posibilidades y en todas salía congelado. Híjole. ¡Aguas! ¡Ay! ¡Aguas! 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 ¡Buena de verdad y buena! ¡Así es como se hace este negocio, señores! ¡Así es! ¡Mi peto ya me ropeta! ¡Mi peto ya casi se friega también! Está anadita, ¿eh? Está anadita. Oigan, ¿no será por allá, arriba? ¿No, verdad? No. ¡Aguas! ¿Qué? ¡Ahí viene! ¿Quién viene? Creo que se murió. Sí, se murió. Ya, ya se murió. ¡Adiós! ¡Vámonos, vámonos! Yo voy por delante, ¿eh? Yo voy por delante porque a mí no se me ha roto nada y ustedes sí ya andan... Bueno, Debrai. Ahí voy yo. Voy tanqueando. Cuando se me rompa algo, le toca tanquear a Omega. Voy a lanzarles unas pelotas. Unas pelotas asesinas. Para que jueguen a los quemados. Ahí está. Ahí está. Por ahí. Más o menos a esa altura. Ahí viene un Jesse. Agua. ¡Dijo! ¿Quién es el mendigo, chamaco, que está dándole pelotazos a mi portón, caray? ¡Ay, caray! ¡Aguas, aguas! ¡Saltó bien loco! Ahora resulta... Este hay que machetearlo porque nos va a estorbar. ¿Saltó y flotó? Flotó, sí. Vi como que me dieron algún gorrito de cumpleaños. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, ese qué! ¡Soy un oso! No, hombre, ese Omega tiene unos musculotes que no la friegues, ¿eh? Se ve que se iba al gym, el Omega. ¡Soy un oso! Se ve que el Omega se iba al gimnasio. A ver... Aguas. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Un novio! ¡Al! ¡Ya, pelo! ¡Ah, caray! ¿Esa de dónde salió? Yo ni la vi. ¿De un lado? Brincó. De brincó de un lado. A ver, por aquí van a salir, ¿eh? A distancia. Recuerden que aquí es donde morimos. ¿Sí, no? Más o menos, no, más adelante. Sí, fue más adelante. Aquí es donde te aventaste el brinco, ¿no? Sí, aquí es donde brincaste. Ahí viene alguien. ¡Ay, caray! Ahí viene alguien. ¡Qué bonitoso! ¡Viene otro! ¡Ay! ¡Ese está más grandote al tiro! No, espérate, ese es negro. Sí, estaba más grandote que yo soy. No la frieguen. ¡Adiós! Cada vez lo sacan más grandotes. ¿Qué les pasa? ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Eh, míralo, Fortnite! ¡Vámonos! ¡Soy de Fortnite! ¿Viste mis saltos de Fortnite, Omega? Mira, mira, mira. Checa, checa, checa. ¡Boom! ¡Me viste! ¡Ay! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ya peló! ¡Vamos atrás, botella Epsilon! ¡Aguas! ¡Ahí está! ¡Eh, je! ¡Adiós! Si el Fortnite sí enseña. ¡Bien! No, ahí está ya. Ahí está, peló. ¡Vámonos! ¡Viene un oso! ¡Viene un oso! ¡Eso! Ese es mi equipo que hoy sí me respalda. He hecho todo. A ver, a ver, a ver. Nada por aquí, nada por allá. Oigan, ¿saben qué se me hace raro? Lo que me hace dudar de que... Lo que me hace dudar de que vayamos por la ruta correcta es que no hemos encontrado ningún cofre hasta ahorita. Normalmente, en este punto ya hubiéramos encontrado algún cofre o ruina o algo. Y de momento no hemos... Allí está el loot rojo. Sí, el loot rojo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Chequen. ¡Ay! Sí llegué. La vi cerca. ¿Alguien quiere una cacheporra ancestral? No. Bueno, hay que se caiga. Ahí es donde te aventaste. El saltó, maestro. Por ahí es donde me saltó un men al tiro, ¿eh? Para reventarlo en el aire. Ahí voy. ¡Wassup! No, ya no saltó. Sigue eso, me toca. Ya no saltó. Va, va, va. Uy, apenas. Vas, 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 vas. ¡Debray! 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 ¡Van! ¡Van! Yo sentí que te ibas a caer. Yo también. Lo vi a por un momento, vi a Debray diciendo... Hice doble salto de Kratos. Ustedes lo que no saben. A ver. Entonces, dijimos que es por... ¿Aquí abajo? No hay nadie. No hay nadie. Sigamos. No hay nadie. Sigamos. Imagínate. ¿Ve todo el cristal que podríamos estarnos llevando a nuestra casa? Pero no lo aguantamos. Podríamos cargar toneladas. ¡Ay! Mi anquilo. Me acordé de mi anquilo, que ya no tenemos anquilo. En serio, gente, que está muy triste la situación de nuestras vidas. Primero perdemos todo. Aquí. Después el server no jala. Después se repara el server, pero no hay dinosaurios. Ahí hay un oso. Ahí hay un oso, ¿eh? Al tiro. ¡Vamos, oso! ¡Vamos! Vengo del Fortnite. Tiro. ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Puro Fornacho! ¡Vienen! ¡Vienen los! ¡Vienen los! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¿Ven mis saltos Forniteros? ¿Sí los ven o no los ven? Ahí viene otro. Al tiro. Sí, sí. Puro venía. Me siento como todo un master. Al tiro. ¿Ya se murió? Ya se murió, ¿no? A ver, por aquí me va a saltar alguien, ¿eh? Al tiro. Respáldenme por atrasito. ¡Aguas! ¡Al tiro! ¡Ayuda! 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 ¡Bien! Ahí está. ¡Bien! ¡Ahí viene otro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡No manches! ¡No manches! Saltaron otra vez. Nos quisieron acribillar como la última vez. Bueno, pero ya me rompimos. ¡Al tiro! ¡Ay! ¡Sí lo escribe! ¡No manches! Lo escribe bien perrón. Bajando ese balón, ¿eh? Creo que es la primera vez que es que hubo uno de esos. ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Vamos! ¡Ya se le rompió el peto a Omega. ¿O ya lo tenías roto? ¿Sí? No, se me acabó de romper los guantes y el peto. ¡Charros! ¡Ah! Ten, ponte este Omega. Te ayudará por un rato. Voy a aguantar de mi... Voy a ser invisible como Draco. ¡Aguas! ¡Ayuda! 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 ¡Axilio! Siento como un déjà vu cada vez que me agarro uno de esos tejones. Siento como que esta película ya la vi. Al tiro, ¿eh? ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Aguas! Aquí es donde me voy. Ahí hay lobos. Digo, osos gigantes. Así que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Vamos! ¡No hombre! ¡Ya no se acuerdan ni! Donde me mataron dos pullobias. Aquí. Exactamente ahí. A la mitad salieron dos. Vio algo bien raro ahí adelante. No sé qué es. Es un luz rojo. Ese... ¿Por qué hay unos que son negros? ¿No se supone que son osos polares? En mi vida... A lo mejor... En mi vida había visto un oso polar negro. Aquí murió mi changuito. Yo solamente me pregunto. Si los osos polares son blancos, ¿cómo es un oso polar, este... ¡Aguas! ¡Al tiro! ¡Ayuda! Te dije... ¿Cómo es un oso polar, este... ¡Albino! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ah, ya me rompieron el peto! ¡Chivo, aguas! Ahora sí ya. Ahora sí ya valió. Bueno. ¿Cómo es un oso polar, Albino? ¿Alguien me resuelve la duda existencial que tengo? Este... Hay un mendigo escudo. Hazme el favor. No puedo creerlo. No me puedo salir. Ay, Dios. ¿En serio que no puedo creerlo? Con un gancho, Omega. Con un gancho. Por acá, por acá. Por aquí, por aquí. Aplica la de John Cena, Omega. Ya, listo. ¿A dónde vamos ahora? Pues tiene que ser por acá, güey, güey, ¿no? A güey, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aguas, aguas! ¡Pelo! ¡Bien! ¡Aguas! ¡Otro! ¡Aguas! ¡Otro! ¡Pelo! ¡Ay, me aventó a la... ¡Adiós! ¡Bien! ¡Ay, canijo! Ese se me bajó. Me aventó a palenque chapas este... ¡Caray! Me aventó hasta palenque chapas este cuate. Vienen lobos, ¿eh? Al tiro. Al tiro. De hecho, creo que vienen por mar. Vienen por mar. ¡Toma! Alguien me está tapando la cámara. No veo nada. ¡Ah, caray! No, pues yo no. Ahí van. Ahí van. ¡Ay! ¡No le doy a nadie! ¡Ah, no es una caca! ¡Aguas, ese sí se quedó ahí! ¡Viene un tejón! ¡Velo! ¡No es cierto! ¡Oye, ese sí aguantó! ¡Ah, es que son dos! ¡Eran dos! ¡Era cara que yo aguanto mucho este! ¡Vienen más, vienen más! ¡Está me diga caca! ¡Aquí hay un, este... ¡Hay un yeti, eh! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Hay una mancha en la pared? ¿Hay una mancha en la pared? ¿No será una mosca? ¡Hay unio por mí! ¿Quién viene? ¡Ah, caray! ¿Viene otro yeti, eh? ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ya, pelaron! ¡Vamos! ¡Viene otro yeti, viene otro yeti! ¡Veo una salida! ¡Veo aire libre! ¡No sé qué onda! ¿Ustedes también ven la luz? ¡Sí! ¡Aguas! ¡Ahí está, peló! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡No, hombre! ¡No digas, monos, eh! ¡Aquí ya se está poniendo! ¡No digas que nos salimos! ¡Ya subí de nivel! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ahí está! ¡Ah, se me olvidó decir! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven, ven! ¡Aguas, otro por la derecha! ¡Aguen! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Veo una luz! ¿Ustedes también la ven? ¡Oigan, el hoyo desapareció! ¡Ah, chihuahuas! ¡Hijo de la pared! ¿El hoyo desapareció? ¡Un trigo, hijo de la mañana! ¿El hoyo de la pared? ¿El que decía? ¡Aguas, otro! ¡Aguas! ¡Vamos, bien! ¡Bien, equipo! ¡Bien, bien, bien! Siento que estamos muy cerca. No sé por qué. Veo allá las ondas magnéticas, ancestrales, guadalupanas. ¡Amigos! ¡Estamos a punto de cumplir nuestro seño! ¡Nada de danza ceremonial! ¡Nada de venerar a los dioses! ¡No! ¡Nada! ¡Fuimos nosotros los que lo logramos! ¡Los dioses nos desampararon! ¡Ahí está el objeto! ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron el artefacto? ¿De dónde cubre ese changote? ¿Cuál changote? ¡Ay, canijo! ¡Sí! ¡Y ahí está el objeto! ¡Oh, no manches! ¡Sí es cierto! ¡Es un gorilota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Lo tienen las manos! ¡Sí es cierto! ¡Es un gorilota y ahí está el artefacto! ¡No, man! ¡Cuando lo agarremos se reviva el... ¡No, no manches! ¡Que la boca se te haga chicharrón! ¡Cállate los ojos, Omega! ¡Cállate! ¡Ojalá que la boca se te haga chicharrón, Omega! ¡Aguas! ¡Porque le presiento que aquí se va a poner sabroso! ¡Aquí hay un montón de peces pescadores! ¡Eso sí te lo aseguro! ¡Oye, si eso se ve... ¡Ay, caray! ¡Aguas, aguas! ¡Ese oso qué! ¡Se quiere chango! ¿Qué le pasa? ¡Ven de gozo, loco! ¡Váyase por allá! ¡Órale! ¡Se oso loco! ¿Qué le pasa? ¡Se creyó... ¡Se creyó Nicolás Maduro! ¿Qué tiene que ver eso? ¡Se me caigo ahí! ¿Qué tiene que ver eso? ¡Nada, pero...! Fue lo primero que se me ocurrió decir. ¡Ve como un abismo bien gancho, ¿no? Sí, no. Si te caes de ahí ya no subes, a menos que tengas gancho. A ver. ¿Será que ya llegamos? ¿Será que salta un tejón en el último momento y nos mata a los tres? ¡Descúbralo en el próximo! ¡Pues por aquí vamos a dejar el episodio! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Me dio hambre! ¡Dije, me estoy muriendo! ¡Ayuda! Pero no, me dio hambre. Se traen comida, ¿verdad? ¡Oh! ¡No! ¡Esperense, la miniatura! Pues no nos queda más que retacharnos a pie porque parece que no. Definitivamente, salida. Salida fácil no hay. Solamente tenemos que salir por la... Y si la hay, no sabemos en dónde está, así que... No nos queda más que largarnos. Igual durante el camino hay que estar buscando, ¿eh? Busquen grietas, busquen... Algo sospechoso. Igual hasta aquí abajo puede ser. Uno nunca sabe... No. No hay nada. Solo hay cadáveres de osos en este punto. ¿Creen que ya han respawnado todos? Pues si nos vamos rápido, no, ¿eh? Si le metemos pata... Si le metemos pata igual y no. Si nos vamos por acá, ¿qué no fuimos? A ver, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Rápido, 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 ¿no? Pero, oye, Omega, estás muy lejos, ¿eh? Aquí estoy. No, no, no. Pero ven más pegadito. Ahora sí, ahora sí. Avancen todos al mismo ritmo. Al mismo ritmo. Sin detenerse. Si llega a saltar un tejón asesino... Sí, pero no está haciendo... Ok, ya. Estado. ¡Punk Mobia! Apenas les iba a decir sí, pero no nos está pelando. Oye, a lo mejor es por ahí. ¡Ayuda! 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 A lo mejor es por ahí, pero no. ¡Ayuda! No, no es cierto. ¡Ayuda! No, no es cierto, no es por ahí. Sigamos corriendo a ver si... Si salimos con vida. Mira, acá se ve luz. ¿Acá dónde? ¿Aquí? A ver. Ah, claro, no sé. Sí, pero es que no puedes salir por ahí porque te sacaría al exterior. Y estamos de acuerdo que ninguno de ellos te va a sacar al exterior porque te estarían diciendo que también pudiste haber entrado por ahí. Y ahorrarte todo el principio del viaje, ¿no? O sea, es imposible eso. Tendría que haber un pasadizo que nos llevara a la entrada de la cueva. O sea, lo más cerca a la entrada posible, pero... Pero pues quién sabe. Por lo pronto, miren, ahorita no están apareciendo enemigos. Eso creo yo que es bueno. Puro... Puro... ¡Aguas! ¡Aaah! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! Ok, ok, ok. Todo bien, todo chido. Todo chido, todo relax. ¿Por dónde veníamos? Digo... Es por aquí, a la izquierda. Ignórenlo. Vénganse a la izquierda. Síganme. Síganme. ¡Vamos! Síganme. Si no hay necesidad de batalla, ustedes corran. Corran, corran, corran. Me vienen siguiendo, ¿verdad? Sí. ¿Aquí qué es? No, ¿verdad? Aquí no. No, no. ¡Corran, corran, 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 corran! No, corran, corran. ¡Corran, corran! Por acá, por acá, por acá. Acá hay. ¿Por dónde entramos? Aquí es el salto. Aquí es el salto que hicimos, ¿no? A ver. No, ya lo pasamos. A ver, ¿voy a ir por allá? No, no llegué. No llegué. A ver, va a ser por aquí. Y luego de aquí. ¡Aguas! Oso, oso, oso. ¡Oso! ¡Ay, sí, le digo! Ahí está ya. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Adiós. ¡Bien otro, bien otro, bien otro! ¡Eso! Ni siquiera alcanzó a caer el pobre. Al tiro porque aquí va a salir un tejón, ¿eh? Va a salir un tejón. En tres, dos, uno. No salió nada, qué bueno. No salió nada. No salió. A lo mejor esto es la salida. Ahí hay uno, adelante. ¡Aguas! ¡Ay! ¡Debray! ¡Debray! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Saltan mucho! ¡Un robo! ¡Un robo, Debray! ¡Ayúdanos! ¡Debray! Ya, Dios, ahí está. Ya, peló. ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡Viene otro! ¡Pelo, vamos! ¡Buena, buena! El Omega también aplica la de Fornacho. ¡Fornacho, forever! Bien, peló. Ya llegamos a la salida, oigan. ¡Oh, mira! Ya estamos en la salida. Vénganse por aquí. Nada más es cruzar. Que no nos salte ningún tejón. ¡No! ¡Me quedé atorado en los salmones! ¡Al tiro! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Al tiro! ¡La espalda! ¡A sus espaldas! ¡A sus espaldas! ¡A sus espaldas! ¡No! ¡Me dejaron abandonado! ¡Traidores! 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 ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No! Bueno, estamos cerca de la entrada. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Estamos cerca de la entrada. Alcanzas a recuperar tus cosas, Omega. ¡Uf! ¡No manches! ¡Me quedé a nada de pelarme! ¡Me quedé a nada de pelarme, Debrai! ¡Por poquito y me pelo! Creo que me equivocó de cama. ¡Ay, no manches, Omega! ¿De veras? ¡Ah, no! Sí, aquí estoy. Ok. ¡Éntrale, entrale con confianza! ¿Hay enemigos? ¿No, verdad? ¡Ah, no! ¡Aguas, aguas! ¡No! ¡Aaah! ¡Deja a mi hermano, desgraciado! ¡Me dio un puchón hasta mis cosas! ¡Sí, lo vi! ¿No te ayudó? ¡Sí, lo vi! ¡No manches! ¡Yo sí me... ¡Yo sí la vi cerca, eh! ¡Aguas! ¡Tres golpes de 500! ¡Yo sí me quedé a poquito de morirme! Ok, aprovecharemos la carne de Omega. ¡35 de carne! ¡Toda tu munición ahí está, Omega! ¡No la agarraste! ¡No, sí la agarré! ¡Está toda en el... ¡Le puse a sacar todo! ¡En el costalito ahí está! ¡Le puse transferido! ¡Sácala toda! ¡Sácala toda, Omega! ¡Ya! ¿Listos? ¿Listos? Sí. ¿Ya recuperó todo, joven? Sí. Ya. ¡Vámonos! Yo tengo una pata quebrada. La neta, sí la vi bien cerca, eh. Me quedé a nadita de pelarme. Me dejaron como a 100 de vida. ¡Vámonos! 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 ¡Como a 100 de vida me quedé! ¡Vienen lobos, eh! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Venían! ¡Al tiro, al tiro! ¡Uy! ¡Uy, papá! ¡Corran, corran, corran! ¡No miren atrás! ¡No miren atrás! ¡De aquí a la salida! ¡De aquí a la salida, Debrae! ¡No mires atrás! ¡Ignora al oso! ¡Ignora al oso! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Debrae, cual oso, cual oso! ¡Ah, caray! ¡Llubos! ¿Pero de dónde? ¿No caben, verdad? No, no caben. ¡Ignorenlos! Ya son patadas de ahogado esas. ¡Ay, no! ¡Qué po! ¡Ayúdame! ¡Dónde vas! ¡Dónde andas, Omega! ¡Bájale al pato, Omega! ¡Menga, Chepaca, Omega! ¡Menga, Chepaca! ¡Sí! ¡Uh! ¡No puedo creerlo, eh! ¡No puedo creerlo! ¡Que salimos victoriosos! Y ahorita saliendo Omega, ¿no? ¡Es la mera puertita! ¡No, no! ¡No, Omega! ¡Omega! Guarda, si ves. No me hagas meterte un... No me hagas meterte un escopetazo en la cara. Oigan, se veía bien amanecido y de pronto se hizo el atardecer todo loco. ¿Se dieron cuenta? Sí. ¡Uy! ¡Uy! Hasta puse esta cabañita aquí para protegernos porque como se... Como se fue la luz y no se guardó nada de lo que teníamos, yo tuve que entrar para salvar el cuerpo de Omega y de Braille. Entonces, no los puedo dejar aquí tirados en medio de la nada. Construyeron esta pequeña casita para meterlos y que pudieran sobrevivir. Esa fue la finalidad de esta casita, por si alguien se preguntaba. ¿Y esa casa qué? Era por eso, nada más para defender. Para defender a Omega y de Braille y a mí también. Para resguardarnos ahí mientras empezábamos a grabar el capítulo del día de hoy. ¡Wow! La vimos muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca. Déjenme comerme estos chuletones que tengo acá. ¡Pues sí me morí! Pues sí te moriste, Omega, pero por lo menos no perdiste nada. Porque imagínate volver a tener que conseguir todo otra vez. No, Omega, ya ni la friegas. Date de santo. Súbanse, súbanse, súbanse. ¿Tienen comida? Vámonos, pues. ¿Tienen comida? Aquí al vitro del Quetzal hay comida. Y hay calditos de estos de los de Omega. Voy de ver, ahí ya tengo calditos. Aquí hay calditos de los de Omega. Argentavis. Un Argentavis. ¡Chin, ya valí! ¡Ya valí! ¡Ay! ¡Me subí! Me quedé bugueado y aparecí en la cola. Justo cuando aparecí en la cola del Quetzal, ya para ver mi destino pasar frente a mis ojos, me alcancé a subir al Quetzal. La suerte nos sonríe. No puedo decir que los dioses, porque la neta ya nos empezó a ir bien al momento en el que dejamos de velearlos. Sí, no, no. Ellos nos traicionaron vilmente. Olvídense ustedes de que perdimos las armas. Nos hicieron perder hasta los dinosaurios. Eso ya es el colmo. Los dos gigas que tanto trabajo nos costó tamear. Pelaron. Tenemos que ir por nuevos gigas. Tenemos que recuperar nuevos dinosaurios. ¡Ah! ¡Qué triste es la vida! ¡Qué triste es la vida del clan de la tribu epsiliana que pierden todo de la noche a la mañana y nos toma... ¿Cuánto tiempo nos tomó recuperar las cosas? ¿Cuánto tiempo estuvimos sin subir arc? Fueron como dos semanas recuperando cosas y otra semana de reparar el servidor. Bueno, otra semana de que me quedé sin computadora y tuve que reparar el servidor y todo, ¿no? O sea, fueron tres semanas sin arc. ¡Uf! No, pues sí estuvo. Sí fue. Sí estuvo pesada la cosa. Pesada. Bueno, gente, yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Creo que a pesar de la terrible y lamentable muerte de Omega, todo salió bien al final porque recuperó sus cosas. La situación no quedó en pérdida. No murió ningún paquito. Murieron todos. Murieron todos los paquitos. Así que... Solo se ve este rayo. Gente, tenemos dos paquitos nada más. Son los únicos dos que tenemos. Necesitamos sus likes para que sobrevivan. No queremos que mueran estos últimos dos que nos quedan. Dejen su like. Dejen su comentario. Trataremos de conseguir los dinosaurios que nos faltan poco a poco. Los útiles, los inútiles, pues ya mejor ni para qué conseguirlos. Solamente los que realmente nos van a hacer de utilidad. Así que estén muy a pendiente en el canal porque la serie de ARK regresa al igual que siempre. De hecho, este capítulo tenía que salir el día de ayer. Pero desgraciadamente, como les dije, hubo un apagón porque hay inundaciones y tormentas eléctricas. Ahorita hay algunos desastres por el clima y los apagones están muy canijos. Pues el capítulo no lo pudimos grabar ayer, entonces no se pudo subir el día... No lo pudimos grabar antier y no lo pudimos subir ayer. Así que lo están viendo hasta el día de hoy. Pero a partir de la próxima semana, ARK regresa a la normalidad. Empieza a salir martes, jueves y sábado como era de costumbre. Si todo sale bien, obviamente. Si pasa algo, pues les estaremos avisando a través de las redes sociales. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que dejan a la serie. Muchas gracias por sus comentarios. Sigan a Omega y Debray también en sus respectivos canales y síganos en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Nos despedimos por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós, Omega! ¡Adiós, Shin! ¡Chao! ¡No manches! ¡Ay! ¿Cómo sobreviví? ¡No, tape! ¡Te quedaste arriba, mijo! ¡Bájale! Oye, se ve bien solo este rancho, ¿eh? Sí, ya sin dinosaurios. Se ve bien triste nuestra vida. La presión de Epsilon sin... ¿Cómo? Sí, mi corral todo vacío, no manches. ¿Y saben qué es lo peor de todo, gente? Que ni siquiera aparecieron los cadáveres. O sea, simplemente los dinosaurios desaparecieron como si jamás hubiesen existido. No aparecieron ni sus monturas de nada. Simplemente se esfumaron, desaparecieron como si jamás hubiéramos tameado nada. ¡Qué triste! Ah, sí, cierto. Sí, está muy triste la vida. Bastante. Muy triste la vida. Pero lo iremos llenando poco a poquito. Poco a poquito lo iremos llenando. Muchas gracias por la paciencia. Toda la gente que estuvo esperando la serie de Ark. Gracias por su paciencia. Sé que estaban esperando este capítulo con ansias. Aquí está. No es porque no quisiéramos subirlo, sino porque no se había podido hasta el día de hoy. Pero aquí estamos. Ya estamos, güey. ¿Qué onda, amigo, Mega? Escucho a un Omega hablándome del más allá. Mira, mira. ¿Dónde estás? ¿Qué miramos? Estoy. Ay, ya lo vi. Te acompaño, Omega. Te acompaño. Ahí estoy. Gordo, 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 gordo. Gordo, 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 gordo. Te veo en los calzones, Omega. Te veo en los calzones. ¡Fuertes somos!